Hola mis chullitas, bienvenidos nuevamente a su programa Barrios de Miquito. En esta ocasión, por segunda vez, hemos vuelto a la Marín. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan y presentarles una hueca muy conocida y querida por los quiteños, la hueca deliciosa de Mama Michi. El objetivo de esta segunda visita que estamos haciendo es porque queremos conversar con los dueños de aquí de Mama Michi, a que nos cuenten cómo en todo este transcurso ha estado la actividad aquí en el sector de la Marín, el tema de la seguridad, cómo ellos lo han visto, cómo ha cambiado el tema del comercio, en verdad que nos interesa saber eso, ¿no? Además, para que se den cuenta que si hay Mama Michi, buenazo, ¿no? Sí, sí. Miren, hicimos una publicación en una fotografía y nos preguntaban, siga viendo Mama Michi, ya no existe, existe. Y se acordaban de su época, dice yo, iba a los conciertos aquí en el Curio César Hidalgo, me iba a ver a tal concierto, a tal artista. Y luego yo venía en la madrugada y era uno de los pocos negocios, años 70, años 80, que se mantenía abierto. Y mira, esa tradición de tantos años aún se mantiene en el 2024. Por eso, ese objetivo tan bonito que tenemos hoy es conversar nuevamente con ellos, sentirnos aquí como en casa y comer de nuevo, ¿no? Que nos gusta, que nos gusta. Obviamente, es buenísimo. Es importante, amigos, que ustedes conozcan estas deliciosas huecas. ¿Qué venden? ¿Qué platos? ¿En qué precio? Y les vamos a indicar un poquito cómo está el sector, para que ustedes sepan cómo llegar hasta acá y que conozcan Mama Michi. Estamos tan motivados que le amasamos a la cámara al pie, ¿no? Sí, sí, para que vean que el sector es seguro. Guiño, guiño. Y que ustedes conozcan un poquito aquí de la Marín. Así que, amigos, invitados hoy a conocer la deliciosa hueca de Mama Michi. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 Y nos encontramos ya justamente en horas de la tarde. Ya estamos cayendo incluso para la noche. Por eso ven ese movimiento súper grande aquí de la gente. Y como tú decías, ahí está la estación Marín Central, ¿no? Correcto. Entonces, amigos, ustedes se quedan ahí en la estación Marín Central, vienen caminando por esta calle que sería la avenida Pichincha. Sí, de hecho, vinimos por un objetivo, cinco boxers, un dólar. Y ya están huequeados. ¿De verdad? Ya están huequeados. Creo que se llama sistema de ventilación. No, no, para toda la gente que nos ve de quito en 360, uno de los objetivos que ustedes vean, ¿no? Sí. Justamente. También, ¿cómo es la Marín? El comercio que tiene, los negocios, la gente que obviamente viene acá, que compra. Porque es parte de la actividad económica que se desarrolla y así es nuestra ciudad. Miren, estamos por hacer un reportaje muy importante de la Marín. Que la gente vea y conozca qué tenemos, cómo se encuentran, miren, el comercio que se tiene en las ventas. Es parte de nuestra quitenidad, amigo. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? O sea, obviamente me gustan en el sector porque hay muchas ventas y todo. Pero también la gente tiene que entender que ha cambiado mucho el ambiente. Ha cambiado mucho. Y ustedes pueden hacer una referencia de cómo era y nos cuenten en los comentarios. Cómo era la Marín años atrás versus cómo está la Marín actualmente. Entonces, llegan hasta esta esquina que es bastante conocida. Y miren, amigos, ya están viniendo acá prácticamente la subida al barrio de San Marcos. Y ahí es donde cocinan los dioses, mijo. Y ahí llegamos prácticamente a Mamá Miche. ¿Cuál es su plato favorito de Mamá Miche, mijo? Mijo, ese cuarto de pollo que parece medio pollo, ¿no? Con esas papitas y las salchitas. No, sí que ven, ya son muy buenas estos sabores. Bueno, esta es la entrada del barrio de San Marcos, ¿no? No, para ser más exacto. ¿Qué estamos preparándoles, amigos? Porque vamos a venir justamente a Mamá Miche hasta el fondo. Para ir viendo, obviamente, la iglesia, el parque. Y muchas historias también que se encuentran en San Marcos, que es bien conocido y popular acá. Correcto. Todo eso se va a venir, señores. Entonces, el día de hoy, como ya vieron, vamos a conversar un poquito aquí con los dueños de Mamá Miche. A ver qué ha pasado en todo este tiempo que nos han extrañado y esos platos estaban esperándonos. Exacto. Así que vamos, amigos, ¿qué tenemos por acá? Vamos viendo exactamente Mamá Miche, que es súper tradicional. Y miren, ahí tiene el barrio de San Marcos. Mamá Miche, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué gusto? Buenas tardes, ¿cómo les va? Siga, por favor, mi querido amigo. Ah, no, ahí la siga. Y miren cómo está. Buen mis abuelas, abuelas, mamá Miche. Ellos comen sabroso, entonces, no saben, si me canta, no me van a hacer. Buen provecho, buen provecho. Provechito, provechito. Qué lindo, miren aquí. Esa es la bienvenida. Por favor, de los amigos, de los amigos, de la mujer. Llegando y chupando, amigo. Suave nomás. Un poquito. Tomando nomás. Tomando nomás. Esa es parte de la bienvenida que normalmente aquí va Mamá Miche, ¿no? No, no vale, no es a mí. No vale, no es a mí. A ver, pero pruebe, pruebe. Salud, salud. Pero explícanles qué es, explícanles qué es. Ahí está. Señorita, señorita. Saludita, saludita. Qué rico. Esto es la agüita de coco. Esta es la bienvenida, ¿no? Es la chicha que hacen ustedes, ¿cierto? Así es. Con un ligero toque de agua de rosas. Sí. Eso. Entonces, no podemos hablar de otras cosas porque nos hacen los videos. Tiene agüita de rosas, señores. Agüita de rosas. No, en serio, ¿qué es lo que tiene, amigo? Está buenísimo. Cuéntales un poco a la gente. El micrófono. Lo que pasa es que mi papi siempre tuvo aquí la costumbre de recibir a los artistas que salían de los conciertos, de los programas, de la colección curiosa. Era algo. Y por más de que quería evitarla, el trago le buscaba a él, hermano. Entonces, trataba, salían de los conciertos. Yo diría que es el mal del quiteño. No sé por qué. Yo creo que es el mal de la familia. Lo sigue. Lo sigue. Entonces, cuando la gente venía acá, venía a tomarse un traguito, venían aquí tomarse y Roberto Calero, venía Roberto Zumba, venía Gloria Mallejo, venían las hermanas Mendoza Suasti, que venían aquí a la vuelta. Entonces, tú venías después del concierto a ponerte en juicio y les encontrabas tocando a las hermanas Mendoza Suasti. Las Mendoza Suasti cantando aquí. Exactamente, entonces lo último que hacías es este, hermano querido, por supuesto. Y esa costumbre tenemos nosotros, es brindar un traguito a los amigos. No son más allá de dos, depende del amigo. De dos botellas. De dos canecas, mijo. De dos. Ese estamos tomando divino con eso endulzado. Incluso hay algo que no habíamos sacado, miren ahí arriba, ven una imagen, ¿no? Ahí está Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y la Virgen, ¿se ven? Justamente en ese cuadro aquí, justamente también nos gusta hablar del tema, del tema de la edición. Justo me vino en la picha de Quito. Justo tengo en mi billetera también. En la billetera tengo uno de esos, mijo, y una del divino niño. Oye, qué lindo, y hoy está movido, mira, la gente está viniendo. Muy bien, entonces nos encontramos con un cliente, nos contaba que vuelve a los dañísimos, ¿no? Vengo exactamente a los doce años, así es, caballero. En lo que, bueno, mi padre es ahogado, igualmente debilitar en estado pasivo. Entonces vengo pues ahora a disfrutar, pues en este caso, de un pato que es tradicional. La gente de mi padre y mi madre. Qué bonita. Exactamente, le estoy hablando del año 2005, 2004. Ah. Yo diría que hasta, bueno, mi padre lógicamente hasta antes, ¿no? Tengo 32 años, pero lógicamente anteriormente. O sea, tu papi era el cliente fijo de aquí, ¿no? Era el cliente fijo aquí, como se dice, que era chuma fija y comida buena sobre todo, que eso es importante. ¿Por qué todo está ligado con la chuma, señores? No entiendo. No entiendo. Sí, no vayan a pensar. Pero fuera de eso, ¿cuál es el plato preferido tuyo aquí? En lo personal yo vengo exactamente por lo que es la gallina, que básicamente es el fuerte, creo. Aunque no puedo desmerecer tampoco los demás platos, porque también creo que son exquisitos. No digo creo, porque también los he probado. Correcto. Entonces, por eso vuelvo a donde que se vuelve. Cuando es verde y uno siempre se vuelve, ¿no? Ah, qué lindo. Claro, por supuesto. ¿Y qué barrio vivías hace años cuando venías, cuando eran muchachos? ¿En qué barrio vivías? No, pues yo exactamente soy del barrio de San Rafael. Soy de Cumbayayo. Ah, así es. Ah, es el más anillado. Solamente es puro renombre nomás de eso. Uno aquí de la mar, en Cumbayor. No, no. Felicitándote porque sigues con la tradición, sigues veniendo, sigues comiendo aquí. Y es increíble eso, ¿no? El cariño que les tienes. Y ellos se acuerdan de ti. De hecho, te veía, ya te vieron ya de uno. Exactamente. Me dice, no, me dice usted, es el hijo de Clara. Le digo, sí, yo soy mismo. Eso nos dijo, ¿no? Y yo, qué bonito que la gente viene acá. Y él ya sabe qué te gustaba, qué comías. Eso es lo que te conecta con la gente. Ya saben de qué pata coges, dijeron. Ya saben de qué presa le gusta. Ya sé qué presa le gusta. Me gusta el cohesito. Nada, bruto de eso. Te agradecemos mucho. Gracias por regalarnos estos minutos ahí. Que disfrutes de aquí la comida. Y pues, sigue viniendo a Camamamichi. Porque este negocio vive de la tradición. Esta negocio sigue porque, bueno, actualmente tengo dos niños. Y algún día les van a traer. No, es que algún día. ¿Ya les trajiste? No, no estoy traiendo, pero en otra ocasión se da. Ah, claro. Ahorita saben cómo están en los cursos vacacionales. Están en, bueno, están en otros lados, están en Manta. Ahora, entonces, es un poquito ahorita por las circunstancias. Pero, sin embargo, uno siempre se vuelve como si se fue feliz. Y soy todo lo que tratan bien y donde se cometí. El resto es historia, señores. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Te agradecemos por eso. Y verán, ahora vamos a pasar a ver un poquito los platos que ya están puestos ahí. Vean nomás a ver. Mírale, mírale el pájaro, mijo. Ah, qué bien, qué bien. No, vean nomás a delicia, mijo. Pájaro, ya. Estamos hablando de pájaro azul, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Por qué está como del pantalón, mijo? Bueno, saludo. Esto dieron para las seis, señores. Por favor, perdón. Siga, siga, por favor. Muchas gracias. Oye, la verdad que cada que subimos un video y que venimos aquí, la gente se encariña mucho, ¿no? Se encariña mucho con el lugar. Y como dijo el compañero que la entrevistamos, ¿no? Se vuelve a donde uno se siente bien. Es que estos son lugares, digo yo, llenos de nostalgia. Venía con papá, con mamá, entonces uno dice, esto es que yo comía cuando era niño. Cuénteme, yo sé que aquí hay clientes que han venido toda la vida, ¿cierto? Sí, parece que toda la vida y yo no estoy toda la vida yo aquí ya. Oye, ¿cómo se acuerda? Viene y haga los tiempos. Qué bonito, eso es lindo. Es que comiendo los ecos de mamamicha, uno le como que hasta que la mente se le activa. Una presa te marca, ¿no? Buena presa le marca a uno. Esa es la frase del día, mi hijo. Una buena presa te marca. Te marca a la vez. Es como se dice, todo el sabor del caldo depende de la calidad de la tripa, ¿no? Entonces... Hay presas que nunca se olvidan. Ah, sí, es así. Oye, es importante que le cuente a la gente. Hay muchos que posiblemente vieron el primer video, ahora estamos en el segundo. ¿Qué es lo que usted le ofrece a la gente? ¿Qué es lo que tiene acá para que la gente vaya conociendo un poco? Nosotros ofrecemos como desde hace 84 años la herencia de mamamiche, que fue la que me enseñó mis suegras preparar el plato del seco de pollo con el arroz con salsa, huevo duro y más que todo el pollo, que de aquí nadie se libra de pollo. Y el caldito de gallina criolla, por favor. ¡Qué rico! Mamamiche, no te libras del pollo. No te libras del pollo. Aquí está aquí el reparto. El pollo. Y la chichita que está bien, no es fermentada, es con fruta. Buenísima. O sea, que si usted no tomó el jugo en la mañana, ya tiene aquí la chichita. Ya tiene acá. ¿Pero de cuánto les cuesta así los platos a las personas que nos están viendo? Nosotros todavía tenemos el precio desde hace cinco años. Es de 5.60 el seco y 3.90 el caldo de gallina criolla. Fresitas enteras. El cuarto de pollo. Cuarto de pollo, pues. Pollito de cuatro libras y media, del cual se saca los cuatro. Y viene con todo. Pollito de cuatro, pedazo de cuatro libras, dice, oye. Claro. De cada pollo. Es grandote. Pollazo. Sí, sí, sí. En el sentido del gastronómico, ¿no? Ahorita voy a poner un caldito. A ver, a ver, a ver. Póngale, póngale un caldito ahí. Vamos a servir un caldito para que la gente vea. El caldito. Vean nomás el caldito. Y siempre con huevito, ¿no? Para todos. Eso sí, a ti, mamicha, a todo el mundo le damos con huevo. Aquí, mamicha, a todo el mundo le damos con huevo. No será mal pensado. Pero déjenme coger. Lo que pasa es que aquí esa papa ya se ha ido. Ay, aquí. Miren, amigos. Y lo tradicional. Siempre venía con la papita grande, ¿no? ¿Qué es lo tradicional? Y papita chola. Papachola. Papita chola. Es que ese es el verdadero caldito. Mira, con esa papa grande, el huevito duro y la presión. Oye, a mí el precio me parece muy bueno. 3.90 me parece excelente a mí. ¿Tres cuánto era? ¿Tres? 3.90, ¿cierto? 3.90. 3.90, buenísimo. Con presita completa, ¿no? Ve, ahí está. Es que es cuarto, pues, mi hijo. Esta es gallina de la propia, ¿no? Sí, es gallina de campo. Ya. Ajá. Ahí eso. Y también damos una porciocita de arroz. Ay, viene con arrocito también esto, ¿no? Y no puede faltar el tema de la cebollita. Las cositas finas, ¿no? Sí. Una delicia, hermano. Qué bestia. A la vista de los clientes, cosa que ven que se les quito todo para que se acabe. Sí, nomás la iba a servir a los vecinos. Algo que nos hemos dado cuenta aquí. Si se te acaba o te falta caldito, te ponen más, ¿no? Claro, la yapa. Eso no puede faltar aquí. Es que esto es una fonda. Siempre ha sido los típicos. Esto es una fonda. Y en las fondas es la típica, es la yapa. Siempre nacido. Y así nació el famoso la yapa. Sí. En las veces que he venido no me ha faltado yapa porque es bastante. Sí es cargado el plato. Es cargado. Claro. Pero saben que uno, no es el tema solo de sabor, es el cariño con el que te trata. Aquí pusiste un pie y te reíste con los dueños. Aquí es como en la casa. Pones un pie y vuelves porque te gusta el trato, la atención, el sabor. Vuelves. Ah, yo te voy a... Pones un pie y te gusta el huevo. Vuelves, te volves. Ahí está el experto en hacer el ají, que él es el que muele el ají en piedra. ¿Qué es lo que va a preparar, Dieguito? Sí, tiene que hacerlo. Sí, usted lo ha enseñado, ¿no? En la mañana es abogado, pero en todo el mundo se lo niego. Qué bonito. Molifuncional. No, bonita, bonita. Así hacen las huecas, ¿no? Son negocios familiares que se mantienen por años. Así cobras carácter, mijo. Es que de aquí salió para la educación. Si no, ¿cómo se doctoraba? Si no tenía para... Bien, ¿no, mijo? Si no, descontaba el sueldo. Claro. Y sigo descontando, dijo. Esa es mi doble personalidad. Yo estoy como pastor, hermano. A la mañana soy abogado y en la tarde soy salomero. Ah, pero qué lindo, qué lindo. Sí, qué lindo. Y ahí tengo el carrito para las propinas y los huesos. No, no, que se ve que felicitándoles en verdad por haberse mantenido todo este tiempo. No es fácil. ¿Ochenta y cuatro años, dijo? Son las dos ochenta y cuatro años. ¿Ochenta y cuatro años? No es fácil los ochenta y cuatro años. Son dos años de cocinera. Qué belleza, imagínate. Ya no quemo el agua, por favor. No, no, sabe que... No se ha medido, sabe exactamente de qué porciones hacer y todo. Y esto es generacional. Es que este es el cariño que se les presenta a la gente. Aquí no es un cliente más el que viene. Aquí es la parte de la familia de Mamamichi. Entonces son tres, cuatro generaciones de la misma familia. A mí me sorprendió mucho porque él viene a los doce años, el señor. Claro, el niño... Y dice, mira, siempre con cariño, saben qué empresa me gusta. Qué bonito eso. ¿Saben qué me gusta a mí aquí? Que a pesar de que es un local pequeño, pero lleno de amor. Y aquí, te dicen, aquí han estado las Mendoza, Suastia, aquí han venido presidentes, han venido alcaldes. Los Valencia. Conocemos el nivel. Y no van a decir los nombres porque se vaya a resentir alguno de los que han venido. Para mí otra de las características de una hueca es la salquiteña, ¿no es cierto? Mira la sal, no la gracia que tienen para atender. Y es de los pocos lugares donde es tu atuno, aquí te hacen reír, aquí no se dejan, aquí te dejan. No se dejan, no. Más bien te dejan sin palabras. Claro, a ratos ya no sé qué decir. A ratos dijo, me ganó. No, le quiero felicitar en verdad. Sigan, no es fácil decir, aquí estoy parado más de 50 años cocinando. Bueno, 84, como si son 52 años de lo que lleva. No es fácil y yo le felicito en verdad. Yo de hecho me pongo incluso hasta sentimental porque digo, qué fuerte que se le ve todavía. Y siga así. No es fácil lo que venimos haciendo, no es fácil mantener este negocio, pero siga. Así es, muchas gracias. Si apenas tengo 75 años voy a cumplir en noviembre, así que para mi cumpleaños tienen que venir. En noviembre. Obviamente, obviamente. En noviembre. Medio Quito, por favor. Amigos de Quito 360 en noviembre, todos invitados a festejar a Mamiche. Aquí Daniel y Jorge Lárez les invito. Sí, nosotros vamos a invitar. Ese pollo está reservado para la gente. En noviembre está ya todo para festejarle aquí. Imagínense qué bonito. No, no voy a dar pollo. Ahí nos encargamos de dar nosotros. Nosotros damos pollo a todo mundo, señores. Nos encargamos de día, damos nosotros. No, no es lo mismo cuarto de pollo que, ¿qué es lo que dijo Chichita? Que pollo en el cuarto. No, no quería decir eso. Bueno, fuera de eso, felicitándole a su hijo, a usted. Cada que venimos, nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo. Porque la gente que nos escribe, aunque ustedes no lo crean, es miles de comentarios. Claro. Ah, qué lindo, yo he ido a comer ahí, qué becha, yo les recuerdo, qué feliz. Y aquí salió para poder criar a mis hijos, y aquí se les educó. Tengo una economista también. Oh, qué bonita. Y aquí tengo el nieto que ya está siguiendo también leyes, ya está en tu nivel. O nivel, ya no, mijo. Es que es un valor enseñante. Y aquí salen, y aquí salen. Ajá, no. Nos decían, o sea, no nos importa si es que vas a ir al salón o no, pero lo que nos importa es que salgas con tu título. Entonces. Que aprendas a preparar. La primera condición para poder entrar acá fue que yo me doctoré, hermano. Entonces. No, si no, no puedo entrar. Fue bonito que nos motive, porque nosotros sabemos con nuestros hijos lo mismo. Tratamos de mantener ciertos valores que nos enseñaron nuestros padres, y que realmente ya se están perdiendo. Esa es la condición para trabajar de mamamiche, ser doctor, mijo. Es que ahora ya no hay la chancleta, ya no permiten usar la chancleta. Entonces ahora se vayan. ¿Sí se puede usar? Sí se puede, pero después me vayan a demandar con tanto abogado. Ah, con tanto abogado, cierto. Obviamente, ya es peligroso ya. Y aquí nada más, nada más que en La Marín, un barrio muy tradicional de aquí, de la capital. Pero es La Marín, hijos, el mejor barrio de Quito. Sí. Bueno, yo sí soy sincero, La Marín era un buen barrio de Quito. Sí. Histórico, hermano. Histórico. Gracias a todos nuestros clientes, también hacen posible que se pueda compartir el pan como un mandato divino, ¿no? Aquí damos a la gente de calle, por eso ustedes no encuentran aquí a la gente que estén agrupados ni nada. Nos hacen el favor ustedes de consumir y los señores podemos compartir el pan. Eso me encanta, ¿no? Y ahí tiene una ventanita que tiene una misión social espectacular. Yo le vi un valet parking, un moreno, yo le doy parqueando a mi hijo. Digo, ¿qué bella que sacó un valet parking, mamamichi? Sí, sí, sí. Y ahí es la yapita que les decía. Esa es la yapa. El vecino dijo, póngale más caldito. ¿Quién es tu primera vez? Entonces él tiene la chicha de conocimiento. Ah, ¿primera vez? ¿Mierda vez sí? Ah, buenísimo. ¿Qué tal está? Bueno, rico, ¿no? Y la cebollita que anda bueno. Y ya se vuelven clientes ya. Vuelven de acá. Gracias a Dios. Gracias. Y a ustedes también, a todos los medios que nos hacen el favor de estas entrevistas, porque también es una labor muy grande la que ustedes hacen. Muchas gracias. Si ustedes no nos hacen conocer, la gente no se acuerda, porque las nuevas generaciones ya somos de hamburguesitas y todas. Claro, ya son de pizza. Y que además son bien ricas las pizzas y las hamburguesas son muy ricas. A mí sí me gustan también. Es golosa también, ¿no? Sí, sí, pues de todo, de todo. Miren, qué lindo, qué bestia está poniendo las yapitas, ¿no? Sí. Ah, pero Dijito ha aprendido súper bien, ¿no? Salgo ya rellendo dos días. Aquí está como en su casa. Si no se llenó, pide otro poquito más. Y si no, le vuelvo a poner otra yapa. Es lo bonito de una hueca, ¿no? Claro. Eso es como la canastita de mote. Ah, y no solo el caldito, sino le puso también aquí más arrocito y le pone. Claro, me pide más arrocito y le pongo. ¿Quiere más ensaladita? Aquí se cocina para todos los clientes y que se acabe hoy día. ¿Y esa salsita de qué es, para que le explique a la gente? Es con la ensaladita de papa. Ah, de papa. Es con la misma papa. Es salsa de papita, ¿no? Sí, como hacer un locro. Como hacer un locro y es una... Son de las pocas salsas que van quedando, como la salsa de pan, que son pocas personas. ¿Salsa de pan? Claro. En la vida he probado, mi hijo. No me he probado. No me ha llevado esa hueca usted, pues, amigo. Qué bestia. No, mi hijo. El que no ha ido a la casa de él es... No, no invita. Voy y me invita a pizza y hamburguesa. No, son de las recetas que todavía van quedando pocos que conservan de los abuelos. Así es. No, no, felices nosotros de estar aquí. Quedamos comprometidos para venir en septiembre. No, y de hecho, invítame a toda la gente que venga en septiembre. Y a toda la gente que nos está viendo en este momento, invitados para septiembre aquí a celebrar las fiestas justamente de mamma mitche. Cuatro platos distintos a los que siempre vienen cocinando. Cuatro platos distintos. Aparte de donde siempre. Aquí no es tres platos y el te amo, señor. Son cuatro platos distintos. Tres platos, me he pegado cuatro y hasta mucho nivel. Claro, pues, mi hijo. Oiga, en septiembre vamos a venir, entonces vamos a ser su cliente en septiembre. Quito 360 y la gente que nos está viendo va a venir ese mes. De hecho, la gente ahí escríbanos quién quiere venir nosotros, les vamos a invitar, ¿no? ¿Qué promociones va a haber? Dice. Póngale, póngale el micro. Básicamente, hermano, nosotros queremos dejar a su disposición para las personas que le siguen en la página para que sean solteadas unas cuatro órdenes para dos personas. Ah, para la gente de Quito 360. Exactamente. Ah, qué lindo. Excelente. Para la gente, lindo, hermoso, hermoso. Si contestan, algunos se comparten. Entonces, amigos, se viene una súper trivia para que puedan llevarse estas delicias de mamma mitche. Ajá, pueden mencionar a alguna persona y se ganan una orden. Oye, Dios les pague. Qué belleza, la gente tiene un corazón enorme, ¿no? Bienvenidos todos. No saben que nosotros nos sentimos excelentes aquí en el lugar. Cada que venimos son miles de vistas que tenemos, ¿verdad? De mamma mitche. Y es el cariño que le tenemos nosotros aquí al negocio. El último video como 200 mil visitas. Más de 200 mil visitas tuvimos en este visita. El cariño, la gente le quiere muchísimo, les quiere muchísimo. Y por favor, ¿qué da la elección de ustedes quiénes, cómo nos mandan a las promociones? Por favor. Y para cuatro promociones, ustedes verán cómo le hacen. Ahí está. Igual, estamos invitando a la gente. Escríbanos a los que quieren venir acá al aniversario de mamma mitche. Nosotros vamos a invitar, ¿no? Sí, les invitamos, amigos. Y nos vamos a invitar acá a venir para festejarle a mamma mitche por un año más. Así que todos, pendientes de lo que se viene. A ver, mis chullitas. Entonces, en este momento, mi gran amigo, ahí está. Miren, nada más y nada menos que el famoso caldito de gallina. ¿Qué tal está mi ñaño? Caldo de gallina y un plato de cuido. Y una cervecita. No me ha de faltar. Oiga, qué bueno, qué bueno. Estas son las huecas que uno quiere. Y miren, ahí está la noche. Muchas gracias, amigos. Ahí está la chicha con piquete, con piquete, ¿no? Ahí está la presa de mi brother. ¿Le gusta la piernita? Sí, mijo. ¿La changa? La changa, mijo. ¿Le gusta la changa, mijo? Y falta de yapa. Y falta de yapa, mijo. Vean, amigos, este prácticamente, y aquí está el pollo. Miren, aquí nada más para que vayan viendo con qué viene. ¿Dónde está el pollo, mijo? Aquí. El huevito duro, la papita, el pollito. Este aquí sí, vean, esta es la anatomía de una hueca, para que vayan reconociendo la gente de 50, 360. Anatomía de una hueca, parte 1. Parte 1. Servicietita. Servicietita de papel. Parte 2. Parillitos para las muelas. Parte 3, vean. Para las cartes. Para los huesos. Para los huesos. Parte 4, las fotos que tienes del comercio. O sea, si pasas, sigo una televisión del 2005. Y por último, afuera, ahí los perritos. El amicito, el pollito. La gente que te atiende con mucho cariño. Mira, los propios dueños te atienden. O sea, esto es una hueca, amigos. Esto es una hueca, amigos. La gente que quiere Quito, que ama nuestra ciudad, se puede decir, amigos, esto es una hueca. Ustedes tienen que valorar, tienen que apreciar. Porque así, obviamente, se da nuestra ciudad, amigos. Esto es el prácticamente quitéño. Ah, y esta es la chichera. La chichita. Pero con el piquete que uno ya está medio... ¿Ya te agarró? No, mijo. Y aquí nos salimos. Así que, amigos, buen provecho. Amigos, hay huecas que se quedan en el corazón. Hoy hemos visitado Mamma Miche. El sabor, el cariño. Estos lugares, creo que yo, a uno mismo los llena el alma, hermano. Entonces, qué bonito, amigos, visitar este lugar. Y esperamos que ustedes también puedan venir y visitar. Porque Mamma Miche prácticamente es tamarín esquito, ñaño. ¿Saben qué? Venimos porque aquí te tratan lindo. Y no solo nosotros. Todos los clientes que entraron toditos. Vasito de chicha. Un comidita ahí. Les pusieron la yapa. Todos aquí se sienten en casa, ¿no? Oye, se siente el cariño, ¿no? Y conversan. ¿Cómo te ha ido? La misma empresa. ¿Cómo está su papá? ¿Cómo está su mamá? Amigos, estos negocios, yo creo que la atención al cliente aquí está súper desarrollado. Tiene que una de las cosas que siempre dicen que el quiteño o el ecuatoriano no tiene buena atención al cliente. Y aquí creo que absolutamente todo se siente súper bien. Porque el trato que te dan es increíble. Ustedes han visto los platos que sirven. Los precios también están buenos. Una hueca de mucha historia. Así que, amigos, nada más queda que ustedes vengan, prueben. Y nos cuentan en los comentarios a ver qué les parece. Porque a nosotros realmente nos pareció espectacular. Y eso les dice su buen guía, su amigo el noble. Y aquí, Jorgito, que estamos siempre trayendo las cosas buenas. Y les recomendamos lo que de corazón para nosotros es bueno. No pedimos que nos regalen nada. Y siempre decimos con el jorreguito. Pero la gente nos trata con tanto cariño que en verdad volvemos nosotros por esa razón. Exactamente. Así que, amigos, visiten Mamamite, un lugar espectacular aquí en La Marín. Ya creo que son exactamente ahorita 8 de la noche aproximadamente. Así que, amigos, este programa llegó gracias a los precios de... Quito 360 por siempre y para siempre, por supuesto. Y si usted, amigo, tiene su barrio, San Marcos, San Blas, La Tola, lugares que quieren que nosotros visitemos, nos escriben. Y encantadísimo y con todo el cariño y el amor del mundo nosotros gestionamos. Y les visitaremos porque así crecemos todos, amigos. No se olviden que esto es Barrios de mi Quito junto a Quito 360. Y nos vemos en un siguiente programa. ¡Chao! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos!